Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural. Hoy martes hemos recibido 1750 mensajes. Gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Una hora de programa complaciendo a todas las personas que envíen sus mensajes a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cb arroba gmail.com a smtc arroba hostmail.es nuestro sky creacióntv.icono nuestro beaver, nuestro whatsapp 34 609 17 35 49 señores entren ya en mi canal y en mi página y encontrarán la técnica más avanzada que dejó el maestro. Usamos la técnica los tres tipos de veneno más importantes para tratar una patología 100% curable sin efecto secundario. Veneno de apitocina, veneno de serpiente y veneno de escorpión, mordisco de las hormigas, técnica de aguja larga y aguja corta y aguja técnica. En tonificación y dispersión. Técnica de moza, en tonificación y dispersión. Técnica de ventosa, técnica de masajes de fruta, de huevo, de cuchara, de fuego, de fruta, masaje con las manos. Técnica del diagnóstico a través de los colores faciales, a través de la pulsología, cu cuan chi, a través de la interrogación, a través del sueño, a través de los sabores, a través de los colores, a través de palpar los puntos mu y u. Tenemos más de siete formas diferentes. A través del pelo, de los dientes, de las uñas, podemos hacer un diagnóstico nosotros. Solamente nosotros tenemos esa técnica. Mordisco de las hormigas. Electroacupuntura con agujas, imán y veneno. Técnicas de láser, con aguja y con imán y con veneno. Técnicas de digestopresión a través de los puntos y meridianos de acupuntura. ¿Sabían ustedes que el hombre nace con los meridianos y los puntos? ¿Sabían ustedes que los millones de años que tiene el hombre en la tierra, eso tiene los meridianos y los puntos de acupuntura? Por eso que nuestro canal es el único que tiene todos los meridianos con su punto, su profundidad y las patologías que tratan cada punto de acupuntura. Solamente nosotros somos los únicos que tenemos esos programas en YouTube. Canal Acupuntura.CVD. Maestro Severino. Seguimos con el programa, señores. Dice así, de Marruecos. Dice, Maestro Severino, nosotros vemos tu programa a veces, porque no tenemos ese buen internet. Pero nosotros lo vemos dos, tres veces en la semana. Después de saludarle, somos marroquí, pero hablamos español. Mi pregunta era siguiente. Tenemos dos casos por resolver. Y el mensaje va dirigido a usted para ver si usted nos da los puntos para buscar la solución. Primero, para la cistitis. Segundo, para gastroenteritis. Si usted tiene esos puntos, denlo a conocer a través de su canal, acupuntura.CVD. Bien, nosotros le vamos a recomendar Fusi. Y el otro, Susan Lee. Dos puntos. Treinta y ocho de vejiga y treinta y seis de estómago. Y en menos lo que canta un gallo, esas dos personas se curan, pero ya. ¿Vale? Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para quedarnos. La gastroenteritis, también nosotros vamos a recomendar. El veinticinco de estómago, el doce de vaso con sesión, el seis del vaso pancreático, treinta y seis de estómago, ¿eh? Y el treinta y ocho de vejiga. Esa combinación, perfecta. Ustedes se curan, pero ya. En menos lo que canta un gallo. Si usted espera el día siguiente para escuchar al gallo cantar, si usted comienza a ponerse esos puntos como Sibustión, usted se cura, pero ya. Porque son puntos importantísimos, con mucho glamour. Señores, nos despedimos. Ya tenemos una hora de programa. Ya tenemos una hora. Son las ocho de la mañana. Vamos a terminar informándoles que si ustedes quieren estudiar acupuntura de una forma gratuita, entren en mi página www.acupunturaseberino.blogspot.com.es Entren en mi canal. Ahí lo tienen. Acupuntura.seberino Ustedes entrando ahí, ustedes van a estudiar acupuntura gratis. Si ustedes quieren que nosotros viajemos a su país para instalar una sede de la academia ASMTC, encantadísimo. Si quieren que nosotros realicemos seminarios, los seminarios nosotros es teóricos y prácticos y tienen que llevar enfermos para nosotros curarles. Porque somos médicos acupuntores, vamos a curar, ¿no? No somos ingenieros, no somos mecánicos de aviones, sino acupuntores. Acupuntores. Así que los datos están ahí, en mi canal. Nuestro WhatsApp, nuestro Vive, todos ya los tenemos ahí. Así que nosotros nos vamos a despedir y mañana miércoles seguimos con ustedes una hora de programa de lunes a viernes a través de creacion.tv.icono para YouTube, acupuntura.seberino. Muchos besos y abrazos para todos ustedes. Y gracias por ser fiel a nuestro canal. Hasta mañana miércoles. ¡Chao! ¡Qué rico está el piso!